Los menores de entre 6 y 11 años en Guatemala tendrán que esperar hasta enero del próximo año para ser inmunizados contra el COVID-19 previo al inicio del año escolar, informó el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey. Según el mandatario, el inicio de la inoculación en ese grupo de edad estaba previsto para la segunda quincena de noviembre para que estuvieran vacunados antes del regreso a clases el próximo 15 de febrero del 2022. Sin embargo, debido a que la vacuna de Moderna aún no está disponible, se ha tenido que posponer la fecha. Cambiaron los esquemas. La Organización Panamericana de la Salud le metió freno de mano y estamos tratando de negociar 2 millones de las dosis especial de Pfizer para niños. Esperaríamos tener respuesta en diciembre para arrancar en enero, explicó el mandatario al medio local Prensa Libre. Yamatey, que estuvo presente durante una jornada de vacunación contra el COVID-19 realizada por militares, explicó que originalmente habían pactado con la OMS obtener dosis de Moderna y Pfizer para combinar y vacunar a los menores. Pero los estudios demostraron que no es así y hay marcha atrás. Nos han pedido a los países que aguantemos a los protocolos de la OMS, detalló el mandatario. El presidente de Guatemala indicó que posiblemente habrá disponibilidad de compra para las vacunas de Pfizer y Moderna en diciembre, pero que pese al retraso en las autorizaciones y envíos, el país centroamericano iniciará las clases en la fecha prevista. En un comunicado de prensa a finales de octubre, Moderna anunció que las pruebas en los niños de 6 a 12 años habían dado una respuesta robusta de neutralización de anticuerpos. Se espera que en los próximos días la farmacéutica presente los resultados a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y a la Agencia Europea del Medicamento para su aprobación.